¿Quién es? ¿Quién es? Mi hija. ¿Ah, tu hija? Ah, ¿de Inglaterra? Ay, pásamela, pásamela. Pásamela. Mira, anda, cariño. No, pero... Pero, pero pásamela sin... Pero pásamela... Pero pásamela sin decirle nada. ¿A qué videollamada? ¿Cómo se llama? Ana, hija, estás dando por culo. Ana. Ana. Ana, no te han dado un aplauso así en tu puta vida, Ana. Pues ha sido gracias a mí. Espero que me sigas en Instagram, Ana. ¿El qué? Ahora mismo te sigo. Hombre, por favor. En YouTube, en TikTok... En YouTube.